Bueno, voy a comenzar el año 2019 comentando un libro de música contemporánea. Se trata de cuatro lecciones que impartió en la cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra, Tomás Marco, que se titula La creación musical en el siglo XXI. Tomás Marco es sobradamente conocido, compositor, historiador de la música, gestor político del ámbito de la música, ha sido director de numerosas instituciones y ha tenido un papel determinante en lo que ha sido el desarrollo de la música contemporánea, de la música clásica en nuestro país, en España. Ha publicado una cantidad muy importante de libros a lo largo del tiempo y tiene continuamente un desarrollo sobre esta cuestión de la historia de la música del siglo XX. En este caso, lo que tengo entre manos, este libro, son cuatro conferencias, como digo, que impartió en la Fundación Jorge Oteiza y pertenecen a esa serie de publicaciones que hace esta institución, que ha sacado textos interesantes de Amador Berga sobre arte y santidad, cuatro lecciones de estética apofática, que ha sacado, en un libro de Francisco Javier San Martín, una estética sostenible, arte al final del estado del bienestar, o también libros colectivos, por ejemplo, libros sobre arquitectura no ciudad, en el que colaboraban Félix de Azúa, Félix Duque, Luis Hernández de Galeano, Rafael Moneo, Eduardo Mendoza, Manuel Delgado, Vicente Verdú, y especialmente recomendable la edición de observaciones relativas al arte, la plástica, el espacio, el arte y el espacio, que es una edición bilingüe que apareció en estos cuadernos. Voy a hacer un comentario más rápido de lo habitual sobre el libro de Tomás Marco. En la introducción nos explica o aclara que este fue, como se trata de las conferencias habitualmente, un conjunto de conferencias que impartió llevando unas notas y las impartió de forma oral y que al día siguiente de cada una de las conferencias lo que hizo fue convertirlas en texto, añadirles algunas notas o algunas acotaciones y que por tanto no tenía el carácter de un tratado, de un manual, sino tan solo de una prospectiva. Con todo, hay que advertir que aunque tiene este título tan imponente de la creación musical en el siglo XXI, se trata de un material que preparó Tomás Marco de unas lecciones que imparte en el año 2000, aquí aparece, depositado, publicado en el 2007, y que por tanto está hablando de la creación musical en el siglo XXI, cuando solamente han pasado 6-7 años de este siglo en el que vivimos. Por tanto, es más bien una consideración de qué ha sucedido al final del siglo XX y cuáles son las líneas que se dibujan en el siglo XXI. Bueno, entrando en la cuestión, el libro tiene cuatro capítulos principales. El primero se titula Nueva Complejidad, Nueva Simplicidad, Objetos y Procesos. El segundo, Música e Intertextualidad, Música sobre Músicas. El tercero, Interculturalidad y Fusión, Deseos y Realidades. El cuarto, Arte Musical y Arte Sonoro. El libro comienza señalando que la vanguardia musical del siglo XX insistió mucho en la revolución armónica, y que esta cuestión de la revolución armónica es algo que atraviesa lo que son las obras principales de este siglo, aunque no deja de ser cierto que lo fundamental o algunas de las cuestiones fundamentales del siglo XX fue, señala en la página 19, la confluencia del pensamiento estructuralista, la influencia de la lingüística y la expansión del concepto básico de serie que se dan en el periodo estético y filosófico de la modernidad que acabaron por desarrollar una especie de espejismo que sería el espejismo de una suerte de unidad internacional en el edificio de la vanguardia musical occidental con la etapa del serialismo integral e incluso de cierto tipo de aleatoriedad que sería aquello que se vendría a cuajar en la llamada escuela de Darstadt. Va a arrancar el libro con un análisis de las relaciones que hay entre la nueva complejidad heredera del estructuralismo y la nueva simplicidad que en ocasiones se viene a asociar como únicamente vinculada al minimalismo que es algo que Tomás Marco va a intentar poner en cuestión. Va a subrayar que, bueno, una de las cosas fundamentales que el arte musical contemporáneo, el arte musical del siglo XX y el siglo XXI nos ha enseñado es la necesidad de aprender a escuchar, la necesidad de aprender a escuchar lo inaudito. Bueno, el primer capítulo, como digo, se editura Nueva Complejidad o Nueva Simplicidad y arranca con una consideración sobre la condición postmoderna en la música. Dice que la postmodernidad no es unitaria sino que tiene también sus vanguardias, muchas herederas de lo que podríamos llamar vanguardia clásica, pero otras muy distintas y prácticamente opuestas. Y de la misma manera que resulta abusivo confundir toda la modernidad con la vanguardia, es injusto pretender que la postmodernidad no tiene sus vanguardias. Bueno, hay que decir que Tomás Marco tiene un concepto, una noción de la postmodernidad absolutamente ambigua, es decir, viene a considerar que la creación musical del siglo XXI está metida dentro del despliegue de la postmodernidad, pero emplea esta noción de postmodernidad sin tener ninguna precisión sobre el término, sobre la categoría, ni en su sentido más general, ni en su sentido musical específico. Es decir, postmodernidad, como puede apreciarse con esta cita que acabo de hacer, de que no es unitaria y que hay vanguardias dentro de ella, se refiere, bueno, a lo que él ha oído, a lo que le suena, que podría llamarse algo así como la postmodernidad. Yo creo que, como digo, no corresponde ni a un análisis arquitectónico, ni filosófico, ni epistemológico, ni sociológico, ni contextual. Por otro lado, la ausencia de notas a pie de página o de bibliografía, porque no hay ninguna bibliografía complementaria en este libro, lo convierte en un material, en muchos momentos, absolutamente diletantístico, es decir, un material de pura doxografía, en el que, si es cierto que se enlistan y que se mencionan una cantidad impresionante, una cantidad muy importante de músicos, con una, bueno, agradecida o algo que tenemos que agradecer, perspectiva o perspicacia sobre autores y compositores españoles, pero que todo lo que sería un desarrollo conceptual, categorial o la configuración de una estética específica, realmente brilla por su ausencia. De hecho, las categorías que maneja, como digo, no solamente esta de postmodernidad, sino todas ellas, son sumamente borrosas y están muy mal articuladas. Bueno, viene a decir que la postmodernidad sería un tiempo del fragmentarismo y que va a establecer esta comparación entre lo que llama la nueva complejidad y la nueva simplicidad. Bueno, la nueva complejidad, según señala a partir de la página 38, tiene que ver con aquella línea que continúa la tradición de la música contemporánea del siglo XX, que es la que tenía que ver con el pensamiento estructuralista con las ramificaciones del pensamiento matemático o la lógica formal o la gramática cognoscitiva desde Luis Ferdinand de Sosig hasta Noam Chomsky. También, pues pocas precisiones aquí, pero lo que nos viene a decir es que la nueva complejidad es heredera de las vanguardias postseriales que tienen que ver en cierta medida con lo perdurable que lo hay de Pierre Boulez y de Janis Senakis y también, como no, tendría que ver con cómo esa dimensión de lo que viene después del serialismo integral también se viene a hibridar o se viene a mezclar con las transformaciones de la música post Cage o de la revolución que planteó John Cage. Es significativo que en todo el libro las consideraciones que hace Tomás Marcos sobre John Cage son bastante funestas o son consideraciones realmente carentes de toda perspectiva crítico-intelectual digamos sólida, sino más bien son diatribas o comentarios maliciosos bastante torpes. En la página 41 se dice que la revolución queixiana no consiste fundamentalmente en sus procedimientos por novedosos que sean o sus creencias muchas veces más palabrería que pensamiento real sino en devolver la música al mundo abierto de los procesos frente al universo cerrado de la forma. Bueno, esta idea de que la música, aunque el de Cage es un proceso o es un procedimiento o nos devuelve al universo o nos lleva más allá del universo cerrado de las formas porque lo que sería como reflexión no sería más que palabrería pues es algo que no admito sobre todo porque para decirlo así tendría que estar más justificado. Bueno, cuando habla de este asunto de nueva complejidad directamente como sucede en todos los capítulos pues pasa a mencionarnos músicos que lo sitúa en esta línea como sería el caso de Francisco Guerrero el músico español con toda esa música de gran efecto y los discípulos de Francisco Guerrero una música extremadamente rigurosa en su construcción sobre la que habla aquí con relativo entusiasmo o también la importancia que le concede a José Ramón Encinar y va citando luego a músicos como David del Puerto Alberto Posadas también introduce dentro de este ámbito de nueva complejidad a Luis de Pablo o también menciona a Carlos Satué composiciones por ejemplo que sitúan esta línea como la de la ruta Mandelbrot por la importancia que tiene también la teoría científica y lo que sería los fractales o el fractalismo en esta línea de la nueva complejidad también menciona al compositor portugués Emanuel Núñez o menciona músicos como Juan Vianio o Xavier de Paz José García Román Josep Solers Agustín Charles Benet Casablanca Jesús Rodríguez Picó Ramón Humetz o también músicos vinculados al estructuralismo como César Cano o como Emilio Calandín o José Antonio Orts el músico y artista valenciano sobre el que yo he escrito hace ya tiempo un texto bueno, un texto, varios textos también introduce dentro de esta línea de la nueva complejidad a los conocidos espectralistas franceses con el ideólogo y teórico de la escuela Hughes Dufour pero sobre todo con los conocidos Gerard Crisey Tristan Mouliard y Michel Levinas analiza también otros músicos que se instalan o que se localizan en esta línea bueno, lo que dice sobre el espectralismo francés es algo realmente muy, muy flojo remitiría a la revista 12 Notas donde en distintos momentos se habló sobre espectralismo y también en la revista Creación había un artículo sobre esta cuestión pero como digo, menciona a otros músicos espectralistas como sería el caso de Sandro Gorli Jonathan Harvey el español José Manuel López incluso las composiciones de españoles como los modernos Carmelo Bernagona y de nuevo Luis de Pablo bueno, en el libro hay momentos en los que Tomás Marco lise llanamente lo que va es colocando nombre tras nombre y dando listas de composiciones o listas de piezas de los músicos en función del ámbito vamos a llamarlas entre mil comillas categorial en el que los ha situado y para lo que sirve fundamentalmente es para en mi caso conocer músicos de los que no tienes referencia y también para hacer una escucha de alguna de las piezas que aquí se detallan así menciona a Jacobo Durán Lóriga a Consuelo Díez a Mercedes Zavala a Marisa Manchado a Eduardo Pérez Maceda que sí es un compositor al que traté en los años del Instituto de Estética y Tierra de las Artes de hecho se le publicó en la editorial Tecnos un libro sobre sobre Nietzsche sobre la música en Nietzsche y en relación con él la relación con Wagner o la relación de Nietzsche con Wagner desde el nacimiento de la tragedia hasta el caso Wagner también menciona a Juan José Falcón a Daniel Roca a músicos como el austriaco Georg Friedrich Haas al japonés Toshio Osokawa al finlandés Magnus Lindberg que es un compositor que me interese especialmente a Kaya Sairio y bueno va analizando también a otros autores como de la generación anterior como Paul Ruders en la página 53 dice que la técnica de raíz espectralista que viene de la modernidad adquiere carta de naturaleza postmoderna a través de una especie de recuperación de los valores impresionistas y que es algo que se podría encontrar en Bullets y en la capacidad que tuvo Bullets para combinar aspectos de la música de Anton Beaver y también cuestiones musicales que venían de Claude Debussy sin duda un autor muy influyente de la nueva complejidad o a uno de los que más se asocia es al caso del británico Brian Fernayug nacido en el año 1943 que tiene una escritura musical minuciosa y muy intrincada y que sobre todo incide en el aspecto constructivo de la música con piezas que algunos han considerado prácticamente no ejecutables o de dificilísima ejecución y menciona composiciones también en este caso de Guerrero al que vuelve a situar en esta línea un autor muy importante en esta línea de nueva complejidad es evidentemente Helmut Langemann nacido en 1935 que tiene que ver con la condición política de la música y los desarrollos de la música de Luigi Nono pero que ha generado lo que llaman en algunos casos una música concreta instrumental una terminología un tanto inapropiada señala Thomas Marco una música la de Langemann que enlaza con un cierto brutismo que analiza o que busca una producción diferente de sonido por parte de los instrumentos que no son instrumentos considerados que generan un sonido natural porque eso sería una configuración ideológica sino que pueden ofrecer otras posibilidades también analiza a músicos que han estado en la línea de Langemann como el español Manuel Hidalgo autor de una ópera un compositor que conocí hace ya bastante tiempo en Sevilla de la mano de Juan Carlos Marset bueno termina la parte sobre la nueva complejidad hablando de Beat Furrer el compositor suizo director de la orquesta director del Clanforum de Viena uno de los conjuntos representativos de dice Marco de la vanguardia ortodoxa y menciona por último en esta serie de compositores vinculados a la nueva complejidad a Olga Newworth que sobre todo es conocida por la ópera que hizo en torno a los Sideways Carretera Perdida de Bill Lynch en la línea la nueva simplicidad va a insistir en no identificar la nueva simplicidad con el minimalismo porque esto para él sería algo francamente abusivo y menos con el minimalismo repetitivo norteamericano porque Thomas Marco no tiene lo que se dice ninguna simpatía de hecho aquí en la página 60 vuelve a hablar otra vez de la escuela de Cage que dice que pese a su aspecto radical y drástico supone una gran simplificación lo que supone una gran simplificación es la forma en la que Thomas Marco trata a la escuela de Cage por la que no ha tenido a lo largo de los años ninguna simpatía aunque hay que recordar que en una fase inicial de su trayectoria Thomas Marco estuvo incluso vinculado al grupo Zag aunque es algo de lo que parece que es una cuestión de la que no quiere acordarse o de la que no tiene ninguna memoria o de la que ha querido distanciarse completamente bueno dice que de la línea post Cage uno de los compositores más interesantes es la Montella aunque sobre él solamente le menciona su nombre y no entra a analizar ninguna de sus piezas y que también es muy significativa la obra de Morton Feldman aunque para él es interesante aunque no mucho más bien le trata con una cierta desconsideración dice que su material musical no siempre tiene calidad y que sí que le interesa las obras extensas del final de su trayectoria como la obra instrumental for Philip Gaston pero que en la obra To Rothko Chapel para la capilla de Rothko dedicada a la capilla de Rothko de Houston la composición no está a la altura del conjunto monumental de la pintura de Rothko dice escrita en una tabla anterior a las piezas de desmedias longitudes la corta duración de la obra de Morton Feldman hace que su intención de ser equivalente a este místico espacio de Rothko fracase parcialmente bueno esto hay que decirlo es una soberana estupidez esta idea de que como no es suficientemente larga pues no tiene la intensidad para estar a la altura del desafío de rendir un homenaje a Rothko o al espacio de la Houston Chapel de Mark Rothko no consigue su objetivo pues yo creo que es una de las chorradas que en este libro se salpimentan que son varias las tonterías que aquí se dicen o que no tienen ningún ningún sentido también se habla aquí o señala Tomás Marco que ha habido un éxito perdón arrollador de las tendencias de la nueva simplicidad sobre todo que hay un interés o un seguimiento público de la música del minimalismo repetitivo norteamericano que aparece pues digamos como algo que se distancia del serialismo integral y para muchos el minimalismo se produce primeramente en la música aunque viene a señalar Tomás Marco que en realidad el minimalismo apareció por primera vez en las artes plásticas en la pintura ya a mediados de los años 60 de la mano de teóricos como Richard Bolhain cuando lo aplicaba a la pintura de R. Reinhardt los minimalistas repetitivos norteamericanos como Terry Riley Steve Wright o Philip Glass serían representantes de esta tendencia que analiza de una forma pues bueno a la carrera y sin ninguna profundidad aquí Tomás Marco sin ofrecer nada que no sea otra cosa que poner los nombres y prácticamente no decir nada sobre ello con algunas erratas como cuando se aproxima a Bob Wilson al que aquí llaman Bob Wilson tiene evidentemente que hablar de John Adams al que le acusa de nacionalista y bueno y señalar que ha tenido un enorme éxito evidentemente ha tenido con Shakers Blues y con su Harmonie LR con su tratado de armonía con su pieza conocidísima y también bueno ya luego se va a dedicar a hablar del éxito que han tenido todos estos músicos y de otras líneas digamos de un minimalismo que no tiene que ver con lo repetitivo como sería el caso de Tom Jones con su famosa ópera de cuatro notas o también como hay posiciones como serían las posiciones neo o las posiciones que se vinculan con los movimientos impresionistas neoexpresionistas neoseriales o neorománticos bueno menciona ya aquí otra gran cantidad de músicos como Claudio Prieto Philippe Boismans el compositor belga Michael Neiman del que dice que su obra le parece puramente epigonal que el único bueno que ha hecho ha sido introducir el concepto de repetición es algo con lo que tampoco estoy de acuerdo porque Neiman me parece un músico aunque la última vez que lo escuché pues fue francamente muy decepcionante sin embargo creo que es un músico que no se le puede tratar con esta desconsideración y sobre todo sin hacer un análisis de mayor profundidad y sin tomar en cuenta también lo que ha sido algunas publicaciones cruciales como las que hizo sobre este campo de la música minimalista el propio Michael Neiman y sin embargo le trata así luego entra a analizar lo que llama el minimalismo místico o la presencia de un minimalismo místico en autores vinculados a lo que era el antiguo ámbito de las repúblicas soviéticas en músicos como Alfred Snigte o también Sofía Gubaidulina o Gina Cancelli o Galina Ushboskaya evidentemente la figura decisiva de este minimalismo místico es Arvo Part con su música vinculada a la música religiosa de las iglesias cristianas ortodoxas con piezas tan conocidas como Festina Lente o Tabula Rasa o también Henrik Gorecki con su hiperconocida Sinfonía de las Canciones Tristes lo que dedica a Part o a Gorecki es nada es únicamente poner los títulos de las piezas sin hacer ningún análisis luego va a mencionar a músicos como Edison Denisov Yuri Kasparov figuras de lo que llama el misticismo estático como John Taverner Peter Maxwell Davis James Macmillan George Benjamin y sobre todo uno de los grandes maestros digamos de esta ola de misticismo que no sería otro que Clarke en estos causen que desde obras como Stimum hasta las series sobre las siete jornadas que desarrolló con el título genérico de Leilig realiza desde final del siglo XX hasta comienzo del siglo XXI señala aquí Tomás Marco que Stockhausen bueno es un grandísimo músico y que es un gran músico y que sus composiciones son excelentes señalando en cierta medida bueno el vínculo de Tomás con toda esta escuela de Darstetting o toda esta escuela de Stockhausen es curioso porque no hay capítulo ni sección en la que Tomás Marco hable de lo que hable no la concluya diciendo bueno la nueva complejidad yo soy un músico viene a decir que tiene que ver con la nueva complejidad la nueva simplicidad pues también él dice yo soy un músico que tiene que ver con la nueva simplicidad trate de lo que trate él se coloca como conclusión del desarrollo de la música en ese periodo lo que revela una enorme angustia a las influencias o una especie de yoísmo verdaderamente delirante y desconcertante pero también una necesidad de apalancarse y de apuntarse a la tendencia que en cada momento se está desplegando así dice que bueno que él está vinculado a esa nueva simplicidad porque ha pensado que en música hay que decir lo que se quiere decir de la forma más directa y clara posible pero que sobre todo no se trata tanto de simplificar material o procedimientos cuanto de practicar un concepto que consiste en eliminar lo superfluo por muy complejo que sea el punto de partida el concepto el origen de dicho concepto está en su caso debido a trabajos sobre la percepción y el uso del tiempo y la investigación de los efectos psicológicos de escucha y así dice que él se conceptúa dentro de esta línea con obras tempranas como Aura que será dice posiblemente la primera obra posmoderna de la música española bueno es evidente que tiene un afán de protagonismo y de pionerismo y de carácter primigenio y fundacional de su actividad musical y teorética que realmente suena alarmante y que él sería un ejemplo de la nueva simplicidad en una línea distinta del minimalismo aunque en realidad su música no tiene que ver ni con la complejidad ni con la simplicidad no dice en la página 71 sino con una obra musical que abraza la obra de arte en general el peligro dice de las extintas vanguardias pero también de las nacientes es siempre la de redefinir una ortodoxia aunque sea en el caso de la posmodernidad un ámbito en el que no tiene que haber ortodoxia o al menos no puede tomarse sino como un concepto relativo bueno este es el primero de los capítulos siguiente música intertextualidad comienza señalando que el concepto de intertextualidad es un concepto que ha nacido en el campo de la crítica literaria que una de las primeras que utilizó tal vez fue Julia Cristeva y que tiene que ver con la revista parisina Telquel o Roland Barthes bueno las nociones las plantea siempre ha sido una forma muy abierta muy confusa muy poco detallada aquí lo que va a hablar es de cuestiones de intertextualidad que asocia por ejemplo con la idea de transvanguardia la idea de transvanguardia la saca aquí o la pone aquí a colación señalando que él es uno de los primeros que la utilizó en torno al compositor Manuel Castillo en un texto parece del año 2003 pero en ningún momento dice que esa noción de transvanguardia viene de las artes plásticas que tiene que ver con la teoría artística que apoyó pictórica a Quile Bonito Oliva sino que se la saca así de la manga y no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir con ella y aquí sitúa en esa línea de la transvanguardia al mencionado Manuel del Castillo a Antón García Abril a Marcos a Marlos Nobre a Alcides Lance a Antonio Taurelio a Gerardo Gandini a Edgar Barcárcel a también Henry a músicos anteriores como Henry Dutillex o a compositores como Elliot Carter Juan Luis Turina y todo lo que sería el sintetismo de formas del que sería un ejemplo para él especialmente el músico Alban Berg bueno esta parte es teóricamente y historiográficamente un absoluto desastre en el que Tomás Marco habla de todo pero en realidad parece que lo está mezclando todo sin que se sepa muy bien qué es lo que quiere decir bueno va mezclando una cantidad enorme de autores como Peter Ruziska Hans Berner-Gense Udo Zimmerman Pascal de Sapin Acio Corny Jesús Vilarrojo Fabián Panicelo Teresa Catalán Jesús María Echeverría luego entra en la cuestión de música sobre músicas bueno desde la aparición de las glosas o las diferencias o las variaciones y señala que la música tiene una plasticidad absoluta mayor que la de cualquier otra forma de arte dice la página 96 y que para ser nueva y a la vez la misma desde el punto de vista de tal cosa es propiciada por su manera de ser percibida y por eso se suscitan los problemas para determinar en qué consiste verdaderamente una pieza musical y cuándo deja de ser ella para convertirse en otra son temas que no dejan de mostrarnos que hay que desarrollar en profundidad dice en la página insisto 96 una filosofía de la música bueno evidentemente sería importante desarrollar una filosofía de la música aunque también sería bueno que hubiese tenido en cuenta los desarrollos de la filosofía de la música o de la estética musical del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI o incluso remitirse a lo que queda de la filosofía de la nueva música de adorno y de otros teóricos de la música en el presente que es algo que sencillamente no aborda y no toma en consideración la música sobre sí misma es una especie de desmontaje y remontaje del material algo que llamarían de construcción todos esos gacetilleros que jamás han leído a Derrida bueno esto de esos gacetilleros que jamás han leído a Derrida supongo que se aplica a Tomás Marco porque tampoco él parece que haya leído a Derrida sino que sencillamente mete aquí el término de construcción y Derrida de Matute para ver qué pasa pero que sencillamente no lo aplica ni hace nada con ello sino que ahí queda la cosa bueno a partir de ahí comienza a hablar de estas músicas sobre músicas en músicos como Luca Fox en la famosa y crucial sinfonía de Luchano Berio con la presencia de la música de Gustav Mahler pero también con los textos de Martin Luther King y la presencia de fragmentos del innombrable de Samuel Beckett también va a introducir también aquí a músicos españoles como Cristóbal Halter o José Luis Turina a Boches Quilar al músico vasco Antón Larrauri para hablarnos de esta relación de músicas o esta reescritura de músicas con respecto a músicas a Carlos Cruz de Castro a Zulema de la Cruz a Javier Jacinto a Juan Medina a Manuel Seco de Arpe a Salvador Brotons al músico coreógrafo y teórico de la danza Delfín Colomé al que traté y de hecho estuve hace años en el tribunal de su tesis electoral prematuramente desaparecido a George Rockford con su maravillosa pieza Imago Mundi a John Corioblano con su conocida pieza para la película El violín rojo a William Polcom y luego ya entra a analizar la cuestión de la relación entre música y texto bueno a la intertextualidad como un fenómeno característicamente postmoderno y sobre todo esa relación entre poética del texto y poética de la música que es algo a lo que dedica pues bueno aquí pues muy poquitas muy poquitas páginas en realidad le dedica a tres páginas y es algo que es absolutamente insuficiente dice que un ejemplo de intertextualidad es la música de Alfredo Aracil un compositor al que también he tratado realmente muy brillante con piezas como su Narciso Abatido o Francesca o el infierno de los enamorados pero realmente lo que dice sobre música y texto que es un tema que se podía desarrollar enormemente pues es algo que o no llevaba preparado o que desconoce pero que en cualquier caso en este libro no aparece luego hay un capítulo titulado música y plástica que cuando llegué me interesaba saber qué iba a decir al respecto pero en realidad este es un capítulo bueno un capítulo o unas páginas porque en realidad son dos folios los que dedica a la cuestión de música y plástica y esto sí que es prescindible porque aquí o no sabe nada o no tiene nada que decir dice que la corriente escultórica y de las formas móviles como de Calder influyeron en Earl Brown en su pieza Bible Fonts y que la y dice así la posmodernidad en la posmodernidad las relaciones con la pintura son más obvias todos los autores posquesianos colaboraron con algunos pintores informalistas del momento como por ejemplo Rauschenberg bueno esto es como para TFG para el momento de la corrección de TFG o sea Rauschenberg informalista pero que tiene que ver Rauschenberg con el informalismo no fue informalista en todo caso habría tenido que ver con el expresionismo abstracto americano sí del que parte pero es un pintor pop y esta idea del informalismo o como trata la noción de informalismo Tomás Marco es de primero de historia del arte es decir es de una ignorancia absolutamente supina es decir no todos saben de todo no hay ninguna necesidad de ello yo soy un ignorante en cantidad de cuestiones de la historia del arte de la cultura y de la estética pero lo que no hay que meter son gazapos tan significativos como esto también se nos dice que Luginono se acercaba a Bédova no es que se acercara es que eran amigos y trabajaron en Versoprometeo en Cataluña José María Mestres Cuadreñí se acercaba a Tapies o Joan Guinduan lo hacía a Pons bueno un desastre total esta parte sobre todo porque va a analizar la relación entre música y plástica en el siglo XXI y resulta que se está refiriendo a los primeros pobladores es decir se está refiriendo a pintores pop como el caso de Rauschenberg que con el que tiene que ver Rauschenberg es como todo el mundo sabe con John Cage porque las pinturas blancas o la serie de las pinturas blancas que presentó el Black Mountain College están en el origen de 4.33 4 minutos 33 segundos así lo señaló John Cage que es algo que se lo pasa absolutamente por el forro pero luego esta relación de ciertos músicos catalanes con pintores informalistas se trata de una forma absolutamente anacrónica cuando tendría que tratar lo que ha sido la relación entre música y pintura o artes plásticas al final del siglo XX comienzo del siglo XXI también se dice que Cristóbal Hafter realizó piezas sobre Chillida Sempere Rivera Lucio Muñoz que también Carmeno Bernahola lo hizo con Muñoz y que él mismo como no iba a faltar Tomás Marco lo hizo con Sempere Turner Turner Zobel Lucio Muñoz o incluso Congoya bueno esto que lo menciona así a la carrera tiene que ver con la época en la que en el círculo de Bellas Artes se hicieron una serie de carpetas de colaboración de músicos con pintores y una serie de ediciones que es algo que lo menciona de esta manera y en ningún momento se menciona en su contexto con lo cual queda la cosa totalmente rota o por lo menos oculta y no se aclara dónde vienen los asuntos también se nos vuelve a decir que Morton Feldman hizo una pieza un trabajo sobre la capilla de Rosco que es una pieza que queda muy vacía en comparación con For Philip Gaston y esto es la repetición del párrafo que ha publicado anteriormente solo que en un corte y pega aparece aquí metido en esta sección de nuevo también se nos dice que Gianni Senakis habría tenido que ver con las artes plásticas como no cuando hizo el payón Phyllis en la expo de Bruselas con Le Corbusier pero que también ni lo analiza ni viene a decir nada y ahí queda todo con lo cual esta sección es una sección realmente pues parvularia y de una falta de análisis de penetración realmente significativa luego analiza la relación entre música y ciencia que este es un asunto también que se puede haber desarrollado a fondo la relación con la matemática la relación con la física con la topología y sobre todo la importancia que ha tenido la geometría fractal y las teorías de Maldelbrot y también la cibernética en algunos músicos como el caso de Francisco Guerrero en España o Cristóbal Hafter también la física del caos o los fenómenos caóticos o todo lo que tiene que ver con el estructuralismo y el postestructuralismo que es algo que menciona que asocia perdón al músico brasileño Marlos Nobre y que también dice que está muy presente en Ramón Barce en Teresa Catalán y en Javier Darias el músico el compositor de Alcoy al que bueno señala que es un gran compositor y que tiene obras extraordinarias como Claniverse Teo o Saudades Novas que es un músico que conocí hace mucho tiempo de la mano del ya fallecido o fallecido hace muchos años Ángel Cosmos el siguiente capítulo se llama Interculturalidad y fusión deseos y realidades y nos dice que el pensamiento posmoderno por su multilateralidad su mixtura su carácter en muchas ocasiones ambiguo y en definitiva porque se mantienen dentro los parámetros de lo que entendemos por cultura occidental es algo que lo que tenemos la capacidad para definir correctamente viene a señalar que la posmodernidad aunque tienda convertirse en un elemento de la globalización no es un mero intercambio de culturas sino que es una visión privativa de la cultura occidental bueno esta idea de que la música es necesariamente música occidental dado que otras sociedades otras culturas no han llegado a desarrollar un concepto de modernidad y de pensamiento estrictamente racional y difícilmente pueden llegar a ser posmodernas es algo absolutamente deplorable es decir es algo que revela la incapacidad de Tomás Marco para comprender no solamente la posmodernidad sino la interculturalidad la globalización la decolonización es decir todo lo que aquí señala sobre la relación entre posmodernidad y occidentalismo es obviamente una perspectiva distorsionada y de franco desconocimiento por parte de Tomás Marco cuando habla de interculturalidad bueno analiza fenómenos como el jazz bueno lo que señala sobre la aparición del jazz y en torno al jazz es sencillamente otro capítulo penoso que dice que es una música occidental basada en una técnica de entretenimiento de los blancos con una manera especial de tocar improvisar de los negros norteamericanos bueno señala que queda poco del jazz del experimentalismo de John Coltrane o del free jazz que tuvo una incidencia en músicos como Stravinsky y luego ya pasa a decir que ha sido muy interesante la tercera vía defendida por Gunther Schuller y que termina esta sección sobre el jazz que es bueno todavía peor que el texto de adorno contra el jazz dice que el jazz ha terminado por convertirse en una tradición culta ya que no pudo erigirse universalmente ni siquiera en los Estados Unidos en una música de consumo popular comercial como lo sería más tarde el rock queda así convertida en una especie de música que salió de lo popular y no acabó por integrarse en lo oculto para permanecer estancada en una tierra de nadie que recibe simpatías desde todos los lados pero manteniéndose para unos y otros en una cierta marginalidad o al menos así es como yo veo después esto después de un siglo de eclosión bueno fatal es la reflexión penosa es decir no se convirtió ni en una tradición culta ni llegó a erigirse universalmente bueno y si pensamos la marginalidad de la llamada música culta contemporánea que teníamos que decir Tomás Marco esto no tiene ni pies ni cabeza lo que aquí se está diciendo y sobre todo es una incapacidad para analizar el papel del jazz en la música del siglo XX y en la música del siglo XXI absolutamente alarmante podría recordar el libro que comenté recientemente en el Malmstrom de David Toto donde aparece el free jazz la importancia que tuvo en el campo de la improvisación pero también incluso la presencia que tiene el jazz en el libro de Alex Ross El ruido eterno donde en el ruido eterno en distintos momentos aparece el jazz vinculado al Leibniz Concert de Stravinsky y a otros compositores sin ser tratado de esa forma tan miserable como aquí hace Tomás Marco también entre analizar el fenómeno del flamenco que es algo muy parecido a lo que ha sucedido en ese campo que no es una construcción de los gitanos o sea que meramente de los gitanos que no tiene que ver con la música árabe y que se han hecho algunas fusiones como en el caso de Manuel de Falla de Turina o que especialmente de Mauricio Sotelo al que menciona de pasada sus piezas de Amore una más que de Dichénere Epitafio posesión del ángel si después de morir sonetos del amor oscuro lo que dedica al jazz son tres páginas lo que dedica al flamenco son dos páginas es decir nada porque es incapaz de hacer un análisis significativo de eso la sección dedicada a las mixturas que es la única que me ha parecido interesante o por lo menos que aporta una relación de nombres la mayor parte de los cuales yo desconocido desconocía es la mezcla con las músicas del Caribe o el son cubano o del son cubano albatuque brasileño y menciona compositores como el cubano Leo Brower el también cubano Harold Gramatjes Carlos Fariñas Flores Chaviano bueno guitarrista y compositor cubano aunque nacionalizado español del que he escuchado bastantes composiciones el norteamericano de Puerto Rico Roberto Sierra el Tania León Ricardo Lorenz el compositor venezolano del que estuve escuchando ayer sus interesantes piezas por ejemplo la pieza que realizó este Pataruco que es una pieza en la que el solista son las maracas y realmente bueno colgué en el muro en mi muro de Facebook un link a esta composición en la que sale Manuel Rangel me parece que se llama con las maracas tocando el Pataruco que es una pieza realmente imponente sobre todo por el solo que hace a partir del minuto 11 30 segundos aproximadamente también menciona a Arturo Márquez a Mario Lavista a Federico Ibarra a Marcela Rodríguez a Gilda Paredes a Alfredo del Mónaco y también en Europa vanguardias que unen músicas de consumo como el rock y el pop el caso de Fausto Romitelli o Joan Albert Amargós que también mezcla el jazz el folclore y el rock pero también figuras como sería el caso de Mikis Theodorakis conocido por la música de Zorba el griego por último en esta sección si me parece que es lo último analiza la influencia que ha tenido oriente como esto comienza a ser interesante a partir de Oliver Messiaen que mostró interés en la música hindú y también la presencia del pensamiento oriental en John Cage que se acercó al zen de la mano de Suzuki y de todos aquellos digamos que han tenido relación con el oriental en la línea post Cage y que han estado en esta línea o han estado en esta sintonía como sería el caso de José Evangelista Hans Zerner o también menciona aquí la influencia del zen en Juan Hidalgo que dice su influencia le viene de Cage más que de una experiencia directa bueno otra vez una cosa lamentable es decir que en el caso de Juan Hidalgo no hay una relación directa con el pensamiento oriental cuando estudió en el instituto de las lenguas asiáticas y se acercó al pensamiento y a la mística del pensamiento místico oriental de una forma directa y se acercó al zen no solo a través de Cage sino a él directamente estudiándolo investigándolo me parece sencillamente pues un comentario absolutamente deplorable por parte de Thomas Marco que bueno aquí continúa pues haciendo lo que hace siempre que es meter listas de nombres Toshiro Mayuzimi Toshi Ichiga Yanagi Katsuo Fukushima y va analizando la importancia que tienen estos músicos orientales y al final tiene que recaer evidentemente en el caso del músico Tandun conocido por las colaboraciones en películas o la música de películas como Tigre y Dragón pero también en piezas como Water Passion y Water Concerto o también en la importancia que ha tenido como un músico que ha ganado un papel de músico de culto el último de los capítulos del libro se titula Arte Musical y Arte Sonoro es un capítulo verdaderamente pésimo en el que Tomás Marco pues bueno comienza aquí haciendo una especulación una reflexión sobre el origen de la música y sobre lo que fue el pitagorismo y si cuáles son los orígenes de las consonancias etcétera una cosa bueno pues absolutamente peregrina que se trae entre manos y luego bueno analiza como aparece el arte sónico en realidad dice que hablar de arte sonoro pero analiza como esta dimensión del arte sónico mencionando a músicos como Mauricio Cagel o como Murray Schaffer con su idea de paisaje musical y mostrando su distancia con respecto a ello y lo que sería la escuela de Cage a los que trata aquí ya de forma marginal y apelotodanadamente mencionando a Dick Higgins o a lo que llama herederos de fluxus y de la experiencia Zag que liderara Juan Hidalgo ciertos compositores dice que desarrollan materiales musicales en torno a cosas poco convencionales o espacios insólitos como es el casseo de Jorens Barber al que menciona en la página 170 con concierto para papel Albero Mundo Quintinábula o numerosas instalaciones de conciertos de campanólogos en diversas ciudades ahí se acabó lo que se dice Jorens Barber Fernando Palacios que hace conciertos con artilugios de plástico trompetillas etcétera ahí queda esta gente saldada y ya está una especie de apéndice final o un apendicitis que podría ser operable lo que sencillamente hay que olvidar o desconsiderar de la mayor de las formas o de una forma tan deplorable como aquí hace también luego menciona artistas del arte que llama sónico como Bill Fontana como Philip Corner como Andrew Jenkin o aquellos que dice de nuevo tienen que ver con John Cage que dice que su obra se trata más de una posición más filosófica que musical que lleva a prescindir de la necesidad de hacer música pretensión quizá legítima pero que no puede ser necesariamente imperativa para todo el mundo otra vez que hablando de Cage de una forma patatera de una forma lamentable y que obviamente no tiene nada que ver ni con Cage sino con la obsesión de Tomás Marco por reprimir precisamente todo lo que tiene que ver con la tradición que viene de John Cage bueno entre los músicos españoles del arte sónico a los que menciona se encuentran Eduardo Polonio Julio Sán José Manuel Berenguer y al que trata con mayor digamos cariño entre mil comillas José Eiges de que dice que sin duda es el mayor cultivador español de arte sónico con sus obras con medios electrónicos proyecciones y eventos visuales con el interés que ha tenido por ciudades como Ciudad Resonante Spoken Madrid o Ciudad del Agua o con piezas brillantes como el diario de Jonás y también menciona sus colaboraciones con Concha Jerez luego viene a decir que no se trata meramente de un arte total en el sentido de la Sankt-Kunzberg Wagneriana sino que se trata de cómo desde la vanguardia posterior ya se establecían estas colaboraciones artísticas algo que sucedió en la vanguardia americana con El Brown o con Morton Feldman que colaboraron con artistas como Calder y Rosco que es algo que ya señaló en esa micro sección de probable dedicada a la relación entre música y artes plásticas que es algo que también se hizo en España dice por ejemplo yo otra vez vuelve al yoísmo Tomás Marco en el año 72 en Pamplona colaboré con el pintor Juan Giral y con el fotógrafo Fernández Muro y también en la pieza sonoluminosa Rosa Rosae colaboré con el escultor Lugán bueno viene a decir que también hay figuras como George Apergis Giorgio Batistelli o el teatro musical de Carles Santos que son interesantes aunque tampoco le dedica ninguna atención luego habla de la importancia del multimedia que dice que tendría que ver con obras de Nanjun Pike con piezas de José Manuel López o con instalaciones de María de Alvear Jaime del Val o el ya mencionado José Iges el verdadero problema para Tomás Marco de la multimedia de la instalación mixta es que requiere de colaboración y que tendrían que ir más allá de la formación global del creador para contar con colaboradores que sean excelentes en su campo y que sobre todo él está en contra de espectáculos como serían los de Laurie Anderson de la que dice que sus peroratas literarias violinísticas y electrónicas bastante acomodaticias estéticamente no son otra cosa que una cierta farfolla espiritualista que no pasa de una comercialidad muy pertenciosa en representaciones como happiness o the end of the moon bueno también trata que Laurie Anderson de una forma tremendamente desconsiderada con la que yo no estoy en ningún caso con esta opinión de acuerdo bueno señala para terminar que habría que hacer que este trabajo no tiene un interés o no tiene una capacidad evidentemente de analizar todo lo que ha sucedido en la posmodernidad sino que es un trabajo de desbroce técnico estético y no un trabajo histórico en sí mismo esta idea de decir que es un desbroce técnico estético aquí no hay ningún desbroce técnico y desbroce estético ninguno es un listado de nombres es decir son un conjunto de nombres colocados en unas secciones vamos a llamarlas así categoriales o unos cajones desastres pero en los que no hay ninguna reflexión ninguna categorización sino que se van mencionando piezas de alguien que efectivamente conoce mucho que ha escuchado mucho que ha tenido por su posición también privilegiada en el poder cultural en el poder musical un montón de contactos pero que no hace ninguna valoración y cuando hace alguna valoración son valoraciones realmente deprobables es decir que no tiene ninguna credibilidad sino que se basan casi en un gusto o en unas filias y unas fobias pero que no hace ningún análisis estético y cuando propone que va a hacer una filosofía la música pues la cosa realmente brilla por su ausencia hay un epílogo que es un epílogo verdaderamente rarísimo en el que dice que bueno que él no tiene ninguna virtud profética que es como esos adivinos que dicen que va a morir el papa o Fidel Castro que por cierto ya han muerto los que menciona aquí y dice y además si yo supiera que se va a hacer en música dentro de unos años procuraría estar haciéndolo ya pues uno de los intereses de la creación artística es ir atajando y conquistando nuevos territorios esta es una de las reflexiones más alucinantes de este libro es decir si yo supiera que va a suceder en música dentro de unos años ya lo estaría haciendo puesto que el proceso de la creación musical es ir atajando no es ir intensificando el proyecto artístico la propuesta estético filosófica o creativa sino que es ir atajando es decir colocándose como un oportunista en las tendencias musicales que van surgiendo es decir Tomás Marcos no sé si esto lo dices con plena conciencia imagino que sí en este pilo o que algo habrás pensado para escribir este libro que no has tirado únicamente de un listado de composiciones musicales que las tenías ahí ordenadas además por países ¿no? con esa obsesión que digo no te vengo a a quitar por poner en un plano de visibilidad la creación española contemporánea pero resulta que a la postre de lo que está siempre es asesinado con tu posición dentro del poder y la historia de la música pero también con este ir atajando para conquistar diríamos para ocupar con K nuevos territorios puede que en el futuro inmediato triunfe la interculturalidad cobre fuerza el renacer de un viejo teatro musical pero también hay quien pronostica una cierta blandenguería y complacencia sonora que la posmodernidad ha producido en bastantes compositores o bien un rebrote de una vanguardia radical y normativa es decir no sabemos lo que va a pasar vale ok por mi parte creo que el futuro de la creación musical pasa por la superación de los sistemas esto es por la aparición de obras singulares que es una aspiración de las vanguardias históricas en la página 189 dice no soy nada apocalíptico en este aspecto no me siento más pesado porque dice en lo concerniente a la cuestión de la muerte del arte no voy a dedicarle tiempo dado que no soy apocalíptico no pienso que vaya a haber una cuestión que tenga que ser tratada en relación con la muerte del arte y me siento más pesimista sobre el futuro de la civilización y la cultura occidental e incluso de la propia humanidad que sobre el futuro del propio arte bueno esto sí que ya es de nota colega o sea soy pesimista con respecto al futuro de la civilización y la cultura occidental otra vez el tema del occidental o de la humanidad pero el futuro del arte esto no esto no es un problema vamos a ver si no hay futuro para la humanidad si no hay futuro para la civilización si no hay futuro para esto que llaman lo occidental ¿qué futuro va a tener el arte? hay una concepción del arte realmente alucinógena por parte de Tomás Marco termino diciendo que posiblemente el arte de masas no ha producido aún un arte relevante tal vez nunca lo vaya a producir porque el arte seguirá siendo en otra parte seguirá residiendo en otra parte de otra manera y quizás para nosotros sea irreconocible pero será como siempre no creo que haya muerte del arte mientras haya gente capaz de asumir algo tan arrollador como es el entusiasmo del artista creador incluso en la ausencia de alguien que sepa apreciarlo habrá música mientras exista la humanidad perdón por haber recomendado un libro tan cutre y en muchos momentos tan malo como el de Tomás Marco bueno tiene cosas interesantes que es la cantidad de autores de músicos que menciona que hacen que uno si no los conoce pues pueda acercarse a ellos pueda escucharlo pero realmente concluir o hacer de epílogo esta reflexión sobre el atajo hacia el futuro del arte y la ausencia de preocupación con respecto a la muerte del arte o esta reflexión de que la cultura de masas no ha producido ningún arte relevante pues son verdaderamente para reírse si no dirán necesariamente pena dado que bueno no ha habido arte relevante en la cultura de masas bueno y qué decir del cine y qué decir del New Media y qué decir de las series de televisión qué decir de una cultura contemporánea que Tomás Marco se pasa todo el rato por el arco del triunfo porque lo único que está pensando es en esa idea de un arte que será lo mismo de siempre que será como siempre porque no habrá muerte del arte mientras haya gente capaz de asumir la dimensión arrolladora del entusiasmo del artista creador bueno evidentemente ese tipo de concepción tan periclitada tan obsoleta tan pseudo romántico renacentista pues evidentemente no es que vaya a desaparecer es que hace tiempo que ya han desaparecido habrá música mientras exista humanidad habría que decir habrá música a pesar de que Tomás Marco siga escribiendo este tipo de bodrios prometí que iba a ser breve como siempre no cumplo mis promesas no sé si es esto igual de malo que escribir libros de esta catadura pero bueno a fin de cuentas lo que quería era comenzar el año sin acritud es decir comentando un libro de música contemporánea que es un tema que me interesa sobremanera y también la relación entre música y fenómenos culturales contemporáneos que Tomás Marco aquí ni considera ni entra a considerar sino que sencillamente ignora porque para el todo se queda en informalismo y en el arrebato del artista creador contemporáneo no 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 no